Ríete de la vida, ríete de ti mismo, ríete, pues, 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 pues todo ríete, ¿verdad, mi amigo René? Hay que reírse, ¿verdad? Total. Como decía, Risa, Remedio Infalible, ¿te acuerdas de las elecciones? Ah, en esa revista. Selecciones del Reader's Digest. Sí, no, buenísimo. La Risa, Remedio Infalible. Exactamente. Mejora todo, endorfinas. Todo, todo, todo. Y si no tenías ganas, hasta te hace hacer pipí. Exacto. Ya después de los 70, 80, lo logra. Ay, se salió, se salió, se salió. Hablando de la pipí, ¿cómo son las leyes? La ley de Murphy. La última gota. Always in the pantalones. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios, nuestro Señor, de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, no hay nada más que el deseo de poder compartir contigo un poquito de medicina para que aprendas y tengas cultura médica que te puede servir para lo que quieras. Si estás enfermo, pues para conocer tu enfermedad, si no, pues para prevenir, tener tema de conversación en la fiesta, etc. Hoy ya escucharon a nuestro invitado, mi buen amigo el doctor René Santillán. Bienvenido, oculógolo, oftalmólogo. Oftalmólogo. Bueno, buenos días a todos tus radioescuchas, cibernautas de todo el mundo, y a Isabelita Quiñones, mi novia. Ah. Si es que me está viendo, porque a lo mejor sospecho que va a estar dormida. Ah. Pero. ¿Cómo? Pues sí, ya ves. O sea. La voy a regañar. Sí, 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 sí. Si no, si no me está oyendo. Pero con besitos, o sea, regaño con besitos. Suavecita. Exacto. Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un tema, ya lo escucharon, el tema en la introducción, desprendimiento. No, 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 de esos amores ingratos, no, no se trata de ese tipo de desprendimiento. Que casi, casi se queda uno ciego en el amor, doctor. Ah, como duele el desprendimiento de retina. Pues yo creo que duele más lo otro. ¿Cuál otro? No, el desprendimiento, ese que dice usted, del cucharón. Uh, si los desprendimientos del corazón duelen. Ay, que que bárbaro. Pero depende de la importancia que le dé usted, licenciado, porque también, o sea, hay de importancias a importancias y de personas a personas. Claro. Si la persona valió la pena, pues, si no valió la pena, pues. Tanta canción que hay. Como dice, tantos millones en el mundo y sufrir por una. No. Para nada. No, 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 no. No vale la pena. Pero miren las canciones que son del amor, de los, de los apegos, de los desprendimientos. Puro ardido, puro ardido, puro ardido. Camina y se va de lado, querido amigo. Ah, es que estaba cojita. Se enamoró de la coja. Ay, eso estuvo buena, qué bárbaro. Ay, qué calor, qué sopor, qué bochorno, qué bárbaro. Bueno, nuestro tema. Desprendimientos de retina. Estamos hablando, pues, de desprendimientos amorosos o desprendimientos de retina. De retina. De retina. De retina. Es un problema muy serio ocular, el cual, si no se detecta a tiempo, el paciente puede quedar completamente ciego y posteriormente, pues, ninguna cirugía lo puede remediar. Por lo general, hay situaciones que predisponen al paciente a tener un desprendimiento de retina. Por ejemplo. Momento, 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 momento. ¿Ya estamos en el momento? Ya. Ok. Ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. Sigo entonces. No se crea. Yo ya. Por favor, aclárenos un poquito la anatomía para poder comprender, al menos, que es la retina. Bueno, mire usted. Debemos recordar que una cámara fotográfica se asemeja mucho al ojo. Tiene un lente, en el cual corresponde el ojo al cristalino, y conjuntamente a la córnea, y tiene, o tenía las cámaras antiguas, ahora son chips, pues, o memorias, pero antiguamente tenían un rollo, todavía hay, pues, las que tienen un rollo fotográfico. En el rollo fotográfico es el que capta las imágenes que llegan a través del lente. Entonces, el equivalente al rollo fotográfico, donde se va a captar las imágenes y a revelar posteriormente estas imágenes, equivale en el ojo a la retina. A través del cristalino y la córnea, pasan las imágenes, llegan a la retina, son captadas y son enviadas por las fibras nerviosas del nervio óptico hacia la corteza occipital, en el área visual. La retina, debemos recordar, está formada por múltiples fotorreceptores. Estos fotorreceptores, cada uno es un puntito milimétrico que capta parte de la imagen y lleva una fibra nerviosa hacia la corteza occipital. O sea, como un cable. La retina está formada de muchos cablecitos que a la hora que sale del ojo forman el nervio óptico y este nervio óptico se dirige hacia la corteza occipital. Entonces, usted puede tener la mejor cámara del mundo, no damos nombres, X. X. Pero, si el rollo o el chip o la memoria, donde se van a captar las imágenes, no sirve o está dañado, pues entonces no se va a poder ver nada. Eso es el equivalente a la retina, comparándolo con una cámara fotográfica para ver si nos podemos entender mejor. Perfecto. Oiga, doctor, ¿es cierto que la imagen que nosotros vemos como derecha en el cerebro se hace como invertida? Se invierte, así es. Entonces, ¿cómo es que no andamos de cabeza? Porque ya tenemos una adaptación espacial en la cual el cerebro ya reconoce perfectamente cómo está, como dicen, ahora sí, ¿cómo está el rollo? Qué interesante, ¿no? Así es. Qué bárbaro, qué bien nos hizo Dios. No me queda la menor duda. Algunos nos hizo bien, otros... ¡Ah! Ay, ay, disculpa, para usted. Ay, 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 me empecé a sangrar de la frente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero lo perdono porque es buen amigo. Vámonos al bisturizazo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres aprovechar a nuestro invitado? ¿Alguna consulta o algo? Bueno, pues, aprovechalo. Hoy con nosotros el doctor René Santillano, oftalmólogo de lo mejor que tenemos en la ciudad. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y, bueno, whatsappéame, como dicen, 333-822-3208. Vámonos. Le voy a hacer una pregunta muy preguntona, a ver si es cierto que es usted tan ducho. ¿Cuál es el colmo de un sordo? ¿Tener unas orejotas grandotas? No. ¿Cómo no? No, 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 no. El colmo de un sordo es que cuando se muera le dediquen un minuto de silencio. Cruel su chiste, doctor. Muy cruel su chiste. ¿Por qué? Pues, ¿cómo no, pues? Un minuto de silencio, pues, ese sería su colmo. ¿No? No. Bueno, pues, continuamos. Entonces, ya nos explicó la anatomía como una cámara fotográfica. ¿Qué es lo que se va a desprender? Es el rollo, vamos a ponerle que sea el rollo. El chip. Donde se revelan las imágenes. Bueno. Hay ciertas condiciones que predisponen a un desprendimiento de retina. Indudablemente, pues, un golpe fuerte, pues, bueno, puede ser, ¿no? Pero hay personas que son más susceptibles a padecerlo. ¿Quién? Las personas que padecen miopía. Y las personas que padecen miopía entre ciertos rangos, por ejemplo, entre los que tienen cuatro dioptrías a ocho o diez dioptrías, son las personas que más predispuestas están a un desprendimiento de retina. Porque, debemos recordar que el ojo del miope es un ojo, cuando hablamos de miopía axial, es decir, de miopía de tamaño, es un ojo que es más grande en sentido antero-posterior que un ojo promedio. Y decir más grande, es decir, un milímetro, milímetro y medio, dos. Esto hace que la parte blanca del ojo, que es la esclera, es más elástica que la retina. Entonces, el ojo, al elongarse hacia atrás, empieza a estirar la retina, tratando la retina de seguir el crecimiento de la esclera, pero no tienen la misma elasticidad. De tal forma que, en la parte anterior de la retina, que anatómicamente es la más delgada, puede empezar a haber microrupturas. Y la parte anterior de la retina, si nosotros vemos al ojo de frente, es la que está cerca del iris. Entonces, todas las personas, todas las personas, y esto es recomendado, todas las personas que tienen miopía entre 4, 8, 10 dioptrias, deben de tener de rutina un examen de fondo de ojo bajo dilatación pupilar. ¿Por qué bajo dilatación pupilar? Porque si yo no dilato la pupila, si yo no abro la niña, entonces no puedo ver lo que está atrás exactamente del iris. Veo únicamente de lo que nosotros decimos de la mitad o del ecuador, del ojo hacia atrás. Pero las lesiones principales están en la parte delantera del ojo. Entonces, hay que abrir esa pupila para poder... Es un examen que es un poco molesto porque entra mucha luz, la pupila dura dilatada 4 horas. Hay gente que dice que desde que le dilataron la pupila ya no ve bien y tiene 4 años. No, tiene alguna otra cosa. El examen de dilatación pupilar produce molestias en las primeras 4 horas. En candilado. Pero no los va a dejar ciegos ni nada para que no se asusten. Pero hay que hacerlo de rutina. Ahora, si aparte de yo tener mi miopía de 4, 8, empiezo a ver destellos como si me estuvieron tomando una foto de lado o de repente alguna mosquita por ahí volante que ande, oiga, pues como si fuera un mosquito o telarañitas, entonces, con mayor razón hay que efectuar este examen porque puede ser... Ay, no, no, ¿cómo que destellos? Sí, o con flachazos, decimos nosotros. Se llaman fotopsias, pues médicamente. ¿Por qué? La otra vez iba yo en periférico y sí alcancé a ver de ladito un flachazo y dije, estaré ya con eso que usted está diciendo. Ajá. Luego me llegó ya la multa. Sí, claro. Y usted a 200, pues como no. Entonces, hay que acudir al oftalmólogo porque esos flachazos puede decir o nos quieren decir en algunas ocasiones, no en todas, que puede empezar a ver un poquito de micro desgarros y atraccionar el iris. Digo, perdón, atraccionar la retina. Otra de las cosas que predispone a un desprendimiento retina, lo que nosotros conocemos como desprendimiento posterior del vitrio, nota, no es retina, desprendimiento posterior del vitrio. Esto pasa sobre todo en los pacientes arriba de 50 años, 60 años, en la cual nosotros tenemos un gel dentro de la retina que conocemos como gel vitrio. Cuando estamos chamacones como usted y yo, este gel tiene una consistencia gelatinosa, pero con el paso del tiempo empieza a tener liquefacción en la parte central. Entonces, pierde el soporte y tiende a colapsarse. Es como una cámara que está inflada dentro de una llanta. Hádenme cuenta que le sacamos el aire a la cámara, entonces la cámara se despega de la llanta, entonces tiende a colapsarse. Entonces, hay un colapso del vitrio y a la hora de colapsarse, la corteza, lo que envuelve al vitrio, puede estar o puede tener adherencias anormales a la retina y en ese momento producir desgarros. Entonces, los pacientes que de repente están bien y de repente dicen, oye, doctor, es que ayer empecé a ver como lucecitas o flashazos y me aparecieron unas telarañitas por ahí que andan. También veo muy bien, no hay ningún problema, pero traigo, hay que ir a hacerse un examen de fondo de ojo porque puede tener un desprendimiento posterior de vitrio y descartar que tenga algún desgarrito por ahí. Y que no vaya a ser a mayores, porque me imagino que si no se atiende. El desgarro, como bien atinadamente dijo al principio en tu programa, hace que este vitrio licuificado se meta por el desgarrito que está en la retina y empieza a separar las capas de la retina, es decir, el gel vitrio se mete y empieza a separar las capas de la retina. Si este desgarro es muy, que decimos nosotros, periférico, es decir, está muy en la periferia de la retina, difícilmente se va a ver, el paciente va a notar algo, cuando el desprendimiento avanza, entonces dice el paciente, oiga doctor, fíjese que, pues como que tengo una cortina del lado derecho, veo muy bien de frente, pero como que del lado derecho no veo, o en la parte inferior no veo, o en la parte superior no veo, esto quiere decir que ya tenemos un desprendimiento de retina. Hay pacientes que siguen viendo muy bien de frente y pues se confían, esto quiere decir que el desprendimiento no ha alcanzado la parte central del ojo. En el momento que alcanza la parte central del ojo o área macular, entonces la visión sí cae abruptamente. Es importante tratar de detener el desprendimiento antes que llegue a la parte central del ojo, porque aún operando, aún operando, debemos recordar que lo que se separa son los cables. Los cables. Entonces hagan de cuenta que quieren volver a conectar un cable que tiene un millón de cablecitos. No, pues ¿cuándo? Cuando se conecta uno con el mismo, pues no. Algunos sí aterrizan donde estaban, pero otros pues no. Entonces la visión, si llega al área central, pues ya no va a ser nunca igual a como estaba previamente. Eso es muy importante. Entonces, finalmente esta enfermedad no es una enfermedad como tal, o sea, no, sino de que es ocasionada por otros factores. Así es. Pero al final es peligrosísimo el resultado y se tiene que diagnosticar a tiempo. Sí, otros pacientes que están predispuestos también son los pacientes diabéticos que producen, están produciendo sangrados frecuentes. Porque un paciente que produce, por ejemplo, un paciente diabético que produce un sangrado, este sangrado puede producir una, lo que entonces se llama, una fase cicatrizal y empieza a haber contracción en las capas de la retina. Al haber contracción o retracción, empieza a haber desgarros en la retina y pueden producirse desprendimientos de retina también. Entonces pacientes diabéticos también tienen que estar monitorizados continuamente, mínimo, nosotros decimos que es cada seis meses, pero bueno, ya nos damos con que sea cada año a que vayan a hacerse un examen completo ocular, tengan o no tengan molestias. Esto es básico. O sea, se lo tienen que hacer como una parte de su chequeo. Claro. De creencia propia. Así es, porque van y se checan del corazón, de los triglicéridos, del azúcar como anda y se les olvida el ojo. Los oclayos. Entonces no. Tenemos que irnos a un visturizazo. ¿Cuál es el colmo de un jorobado? ¿Rápido? Ay, jole, no. Tendrán un camello. No, que estudie derecho. Ahora bien, usted lucidito, doctor. Guasapeanos al 333-822-3208. Austin, Texas, te quiero escuchar. Igual en toda la Unión Americana. Vámonos. Si quieres una... Tiene alguna, algún chascarrillo, como dicen los españoles. No, doctor. No tiene chascarrillos. A ver, acuérdese por ahí. Libérese del Alzheimer. A ver, acuérdese. No, nos corren, doctor. Nos corren aquí. De todos los que me acuerdo ahorita, nos corren, doctor. Ah, pero yo tengo una noticia buenísima. Dígame usted, doctor. Bueno, ahorita se la digo. Échala. Porque la nota la dejé allá en mi otro celular. A ver, tenemos participación. Échale. ¿Vale? Pregúntame. Pregúntame, pregúntame. Elba Ortega de Lomas de Zapopan, 61 años. Tengo comezón en los ojos. ¿A qué se debe y qué puedo ponerme? Uf. Ay, híjoles. Uf, uf, Elba. Pues, este. Dicen que comezón, sanazón o pudrición. Para saber qué es. No, pues, bien. Si es pura comezón, pues, lo más seguro es que es una cosa de tipo alérgico. Y ya en el terreno de las alergias entramos a mil cosas. Este, lo primero que hay que descartar, pues, en las mujeres, obviamente, son los cosméticos, cremas, todo ese tipo de cosas. Que si hay polvo, que si hay tierra, etc. Pero, teniendo en cuenta, vamos a conceder que el síntoma principal de una alergia ocular es la comezón o picazón. Si no hay secreción amarilla ni nada, pues, puede usar cualquier antialérgico. ¿Puedo decir nombres? Sí. Uno de ellos es el Patanol. Otro es el A-Z. Así una A y una Z. Y este, el otro es el Lastacaf. Es una gota diaria por un mes. Ok. También le comenta, Elba, dice, yo lo conocí cuando era estudiante en una tienda del centro con su pariente Pablo. Y me da mucho gusto escucharlo. Ah, qué bueno. Pues, sí, claro, mi pariente Pablo. Una tienda del centro, sí, las fábricas, muy seguramente. Ella no sé si trabajó ahí. Este, Pablo, este, mi tío, trabajaba en las fábricas de Francia. Sí, efectivamente. Y yo iba a ir con él, pero, pues, estamos hablando hace treinta años, treinta y tantos años. Mucho gusto. Ay, creo que sí la recuerdo, sí, quién es. Ah, bueno, pues, mire, es Elba. Mucho gusto. Tengo desprendimiento de retina. En un ojo ya no veo y en el otro muy poco. Ya me estoy tratando, pero no sé si tiene solución a este problema porque finalmente yo me siento igual. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen desprendimientos? Bueno, indudablemente un desprendimiento de retina, pues, ya estábamos hablando de cirugía. Ya no hay gotas, ya no hay pomada, ya no hay pastillas. Cuando el desprendimiento es un desgarro o es un desprendimiento muy chiquito, o sea, que está empezando, entonces podemos nosotros tratar de autolimitar el desprendimiento del desgarro con una aplicación o una o varias aplicaciones de rayo láser. El rayo láser lo que va a hacer, va a crear una barrera de cicatriz para que el desgarro ahí pare y no se siga desprendiendo. Es como yo les digo a los pacientes, háganme cuenta que es una tela a la cual le vamos a poner un pespunte para que no se siga deshilachando. No cierra el desgarro, no cierra el agujero, pero impide que este se siga diseminando. Por ejemplo, estamos hablando de desgarros o agujeros, pues, de un tamaño, pues, pequeño, ¿no? Ya cuando viene el desprendimiento de retina, entonces ya estamos hablando de una cosa de tipo quirúrgico. De ahí la importancia de diagnosticar a tiempo estos desgarros. Ya cuando es quirúrgico, ya depende el tipo de desgarro. Si es un desgarro gigante que ocasionó un desprendimiento importante de retina, pues, entonces ya vienen varias técnicas quirúrgicas para el tratamiento. Dependiendo de las condiciones en que esté la retina y dependiendo de las condiciones previas del paciente. Es decir, nosotros sabemos que los pacientes, por ejemplo, un paciente que es miope y un paciente que es miope y se le ha operado de una catarata, por ejemplo. Entonces, son pacientes más lábiles a tener desprendimiento de retina y una vez tratado el desprendimiento de retina quirúrgicamente, a volverse a desprender. El redesprendimiento de retina después de un acto quirúrgico, pues, su porcentaje es más elevado que cualquier otra técnica quirúrgica ocular. O sea, son pacientes que están más predispuestos a que se vuelva a desprender la retina. ¿Por qué? Porque desarrollan procesos cicatrizales fuertes. Y esa cicatriz, a la hora que se contrae, jala la retina nuevamente y produce desgarros donde no había. Entonces, muchas veces, es que estoy mal operado. No, es que su ojo es un ojo muy lábil que está creando una cicatriz, por decirlo así, entre comillas, es que loide, tipo que loide, para que nos entendamos, cicatrices esas que se cortan y se hacen como bolas en la piel, cicatrices feonas. Entonces, son cicatrices tipo que loide, por traspolarlo así a la retina, podemos decir que es una cosa de tipo que loide en la retina, que jala a la hora de empezar la cicatriz, jala la retina y empieza a producir desgarros en otras partes y esos desgarros producen otra vez el desprendimiento. De ahí que en pacientes que se les ha redesprendido la retina, tendemos a nosotros a dejar silicón, silicón quirúrgico, que es como si fuera una mano que está deteniendo ahí la retina. Como un plato ahí deteniendo. Exactamente. Y aún así, en algunas ocasiones, la retina se vuelve a desprendir. ¡Ay, jole! No, no, es que es la cicatrización muy verdad, pero ahí dependía de la tendencia cicatrizal del paciente. El silicón, por lo general, tiende a retirarse seis meses después de colocado. Pero hay pacientes muy rebeldes que está uno quitando el silicón a los seis meses ya que la retina está bien tratada, se supone que está bien aplicada, ya cicatrizó todo, y en el momento que están los retirando el silicón, se está viniendo a la retina otra vez. ¡Híjole! Entonces, lo único que se hace es un intercambio de silicón, se pone silicón nuevo y el paciente se queda con silicón toda la vida. ¿Y va a ver a través del silicón borroso? No, porque es un silicón de grado quirúrgico alto y de grado transparente. Y únicamente el silicón produce un efecto positivo, es decir, es como si fuera un lente positivo en el ojo. Entonces, hay que colocar lentes positivos para que el paciente vea. Produce un efecto hipermetropizante, por así decirlo. ¡Órale! ¡Qué bárbaro! Entonces, pero depende la localización del desprendimiento, depende el tiempo que tenga el desprendimiento, porque esto es una cosa muy importante. La retina, mientras más tiempo esté desprendida, más sufre su nutrición. De tal manera que hay desprendimientos que nosotros decimos antiguos, que es variable, puede ser de tres meses, puede ser de seis meses, ya no se llega de un año. En el cual, aunque la retina se vuelva a aplicar, el paciente ya no va a ver. ¡Ay, qué bárbaro! Rogelio Vega nos dice, bueno, nos manda el del colmo del jorobado a estudiar Derecho. ¿Usted sabe cuál es el colmo del electricista? A ver, rápido. Darse toques. No. Que su esposa se llame Luz y que sus hijos le sigan la corriente. No, ese café de horas, doctor, usted se echó algo al café de horas. 018-107-27-5420, helada sin costo, córtale una flor al jardín de Promomedios. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa. Te pregunta Eric desde Arizona. Doctor, lo escucho todas las mañanas. Muchas gracias, Eric. Cuando salgo a correr, veo flotar cositas en el aire como hilitos o pequeñas células que parecen moverse al ritmo hacia donde se dirige la visión. ¿Usted me puede explicar de qué es? Sí, son fibras que normalmente nosotros tenemos ahí dentro del vitrio y que producen una sombra cuando pasan por la pupila y esta sombra pues se refleja en la retina, es lo que él ve. Entonces son fenómenos que se llaman entópicos, ¿por qué? Porque vienen de dentro del ojo, no son cosas que estén fuera del ojo, que él vea que estén fuera del ojo, sino son cosas que nosotros tenemos dentro del ojo que cuando pasan por la pupila les da la luz y producen una sombra sobre la retina. Pero tienes que estar bien trucha porque si vas a Campo Traviesa vas a pensar que es Ramona. Pues sí, no. Y, ah, es Ramona, no, no es Ramona, fue de a de ver a Ramona y toma, es un guamazo. Aguas, Eric, aguas. Sí, este, si no se asocia con flashazos o así, ningún problema. Ningún problema. Carlos González de Nuevo México, Zapopan, 54 años. Soy diabético, tengo problemas en la vista, a veces siento que me brincan. Me dijeron que tenía intolerancia a la luz, ¿qué opina, qué me recomienda? Pues intolerancia a la luz únicamente, este, hay que ver, los diabéticos a veces tienen ojo seco por el exceso de azúcar cuando están descompensados. A ver, precisamente dice María Carrillo de 64 años, padezco ojo seco y no percibo los olores. Esto es relación a qué se debe. ¿Qué es el ojo seco? Así rapidísimo. Bueno, el ojo seco es cuando el paciente no produce una cantidad de lágrima adecuada, este, pues en la cantidad adecuada en determinado tiempo, por minuto, por ejemplo. Entonces, se produce una resequedad, se evapora la lágrima y empieza a raspar el párpado sobre el ojo. Entonces, se producen síntomas como, doctor, siento como arenitas o basuritas, el ojo se me pone rojo, me molesta la luz. Y en las mañanas es clásico, cuando esto es un poquito más severo, que dice, oye, doctor, es que en las mañanas me aparecen como vidritos aquí cerca de la nariz, donde ahí me aparecen como vidritos, como una cosa durita, como piedritas. Eso quiere decir, debemos recordar que la lágrima es un sándwich, tiene tres capas, una de moco, que está directamente en contacto con la córnea, una de agua y una de grasa o lípidos en la parte externa. Cuando se evapora el agua, que está en la parte media de la película lagrimal, entonces se hace más espesa, se junta el moco junto con la grasa y se hace un filamento y esto hace que se produzcan cristales. Muy bien. Maricruz Vázquez, le iba a decir que si usted sabe cuál es el colmo de un mudo. Este no, no lo sé, doctor. Ay, ¿cómo que no? No sé, todo lo sabe. Andar gritando. Usted todo lo sabe, doctor. ¿Cuál es el colmo de un mudo? No sé, doctor. Que lo arresten y le digan que tiene... Que tiene que cantar. Bueno, que tiene derecho a guardar silencio. Ah, ok. Claro, es un derecho que la ley dice. Porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Pues sí. ¿Cierto o no? Cierto. Ahí está. Ok. Ya no me distraiga, por favor, doctor. Dice Maricruz Vázquez de Paraísos, ahí en Zapopan, del Coli. Tengo astigmatismo. ¿Es peligroso? No, no es peligroso. Es lo que tiene usted, doctor. Ya quiero. Se vengó. Se vengó, pero durísimo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sus lentes y se acabó. ¿Dónde está, doctor, que no lo veo? ¿Pero qué es el astigmatismo? ¿Es charoleada la córnea? No, no, no. La córnea, debemos recordar, tiene curvatura. Una curvatura. Entonces, quiere decir que en un meridiano de la córnea, en una parte de la córnea, su córnea es más curva que en otro. Entonces, esto provoca una falta de enfoque de los dos puntos focales a nivel de retina. Entonces, provoca lo que se llama un astigmatismo. Astigma, falta de puntos se llama. Pero, ¿por qué tanto destello te lastima? A mí me lastiman los destellos, el brillo. Bueno, lo que pasa es que en el momento que pega la luz, acuérdese usted, usted es muy culto, el greco como pintaba, alargado. Claro. Entonces, la luz también tiende a difuminarse en forma alargada. Ah, con razón. Digo, porque yo soy como vampiro, yo a la hora de salir tengo que ponerme lente oscuro. Así es, doctor. Sí, 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 no, no, la luz me, el ojo me lo quema. Así como queda electrizado. ¿Sí, sí me entiende? ¿Sí me comprende? Acá estoy, doctor. Platicando ahí con la pared. Ay, Dios mío. Este, ¿quién lo invitó? Elba, de 40 años, desde Austin, Texas. Yo tuve cirugía de retina hace tres meses y ahora veo distorsionado y me pusieron la bomba de gas en el ojo. ¿Qué probabilidades puedo tener de que se desprenda de nuevo mi retina y si puedo hacer mis actividades de nuevo? Pues ahí había que ver. Ve distorsionado muy probablemente, no sé si tenga gas todavía dentro del ojo, puede ser el gas. Si ve muy distorsionado, puede ser que el área macular se haya estado involucrada y las probabilidades de un redesprendimiento, pues realmente no me atrevería a decir porque habría que ver en dónde fue el desprendimiento, cuánto tiempo duró, etc. Fernando Gómez, 59 años, Jardines de Guadalupe. ¿Qué posibilidades hay de que un paciente que sufre queratocono sufra desprendimiento de retina? Pues el queratocono no predispone al desprendimiento de retina, entonces como tal, pues no hay mucho, es una probabilidad como si fuera un paciente que no tuviera ningún problema. ¿Qué es queratocono? El queratocono es cuando ya el astigmatismo es en forma exagerada y es una enfermedad en la cual la córnea se va distorsionando en forma progresiva hacia adelante, produciendo un cono. Muchos de estos pacientes terminan en cirugía de trasplante corneal, pero en sí el queratocono, como la miopía, por ejemplo, que sí sabemos predispone al desprendimiento de retina, un queratocono no predispone al desprendimiento de retina. Sus probabilidades de desprendimiento de retina son como las de cualquier persona normal que no tuviera problema ocular. Laura Hernández, de 58 años, de Arboleda, yo tengo ojo seco por una cirugía de miopía, me aplico gotas lubricantes, tengo menopausia y continuamente sufro infecciones en los ojos. ¿Con esto se me puede desprender la retina? No, la cirugía de miopía tiende a predisponer a ojo seco por un periodo de 4 a 6 meses. Lo más seguro es que su problema de ojo seco, si es que este tiempo ya pasó después de la cirugía, se debe a los problemas de la menopausia. Así como se seca la piel, etcétera, etcétera, el pelo pierde su brillo por trastornos hormonales, pues también el ojo tiende a sufrir ojo seco. ¿Nos puede dar los datos de dónde contactarlo, doctor? Sí, es el 3813174, 3813174, quiero saludar a la señora Ester Muñoz, que es una asidua oyente de Radio Escucha, tuya y siempre se expresa muy bien de ti, no te hay que conocer. Señor Ester, no le haga caso, no le haga caso aquí a mi amigo, pues ahorita viene simpático, llamémosle así, hoy vino muy simpático. Pues que qué va a ser hoy, doctor? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Nada? ¿Nada, nada de nada? Nada. ¿Seguro? Nada. ¿De veras no tiene ningún pendiente por ahí por hacer? Nada. ¿Nada? Ya se puso nervioso, se puso coloradito. María Jauregui de Atequiza, me duele el ojo, el dolor se extiende hacia la frente y la mejilla y me duele aún más cuando veo taravisión, que diga televisión, y una actividad que requiere forzar mi vista. ¿Qué piensa usted? Tengo 65 años. Pues hay que ver si no ocupa lentes, y si no, pues hay que descartar un problemita ahí de, pues a lo mejor un glaucoma de ángulo cerradito, que esté cerrando el ángulo intermitentemente, ¿no? Es necesitar definitivamente una valoración ocular completa. Así de que ya lo sabe. De nuevo su teléfono, doctor, por favor. 38-13-11-74. ¿En dónde labora usted? Estamos junto al Hospital del Carmen, en Tarascos, 3469-215, Espaldas de Plaza México. La dinámica es, ¿apartan su cita? Apartan su cita y con todo gusto los atendemos. ¿Quién atiende el teléfono? La señorita Connie. Connie. Connie, es mi secretaria. Le mandamos un saludo a Connie. Le mandamos un saludo a Connie. También, ¿y a su novia? ¿Quién? ¿Cómo que? ¿A su novia? A mi novia. ¿No le va a mandar el último saludo a Isabel? Claro, a Isabel Quiñones, por supuesto. Esperemos que haya despertado. Muchas gracias, amigo. No, ya despertó. El tiempo se nos fue rapidísimo, qué bárbaro. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Es Jessy en el teléfono, César en Cámara, Rossi en producción. Y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, ríete porque no hay evidencia científica de que hace daño. Hay sensibilidades alteradas que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con Historia de la Locura con el doctor Ricardo Virgen. Que Dios te bendiga.